Compañeros televidentes, muy buenas tardes. Estamos en el Hospital Regional del Magdalena Medio, hasta donde han llegado muchas personas de Barranca Bermeja luego del Decreto 1408 de 2021 que exige el carnet de vacunación para entrar a sitios abiertos al público. Llegamos hasta este lugar para hablar con el gerente de este Centro de Salud de Barranca Bermeja, quien aseguró que a raíz de este decreto se ha aumentado la vacunación en este centro de salud y que especialmente son las personas mayores de 15 años los que se han acercado masivamente a este lugar para aplicarse el biológico contra el COVID-19. Bueno, muy contentos porque se ha incrementado la vacunación, sobre todo en jóvenes de 15 a 30 años. Yo creo que en un 26% aproximadamente ha sido el incremento en este mes de noviembre. Y ahora que estamos con la tercera dosis para mayores de 50 años, entonces es importante que la gente se acerque porque tenemos incluso vacunación desde los tres años en adelante. Además habló de lo que tiene que hacer la población venezolana para poder acceder al biológico. Son cinco requisitos que se exigen en este lugar para poder aplicarse la vacuna contra el COVID-19 y también entregó información acerca de la población gestante que pues anteriormente no había podido vacunarse ya que el Pfizer o la vacuna Pfizer se había agotado. Ya llegaron estos biológicos y podrán acceder nuevamente a la vacunación. Todos los venezolanos sigan nuestras redes sociales, por favor. Ahí hay alrededor de cinco documentos que son muy fáciles. Cada quien debe tener su documentación. Cualquiera de esos cinco documentos usted los puede imprimir, traer y se vacuna. El gerente de este centro de salud de Barranca Bermeja envió un mensaje a la población que dice no vacunarse debido a los mitos que se han generado a raíz de la pandemia en el mundo. Pide a la comunidad de Barranca Bermeja que acceda a la vacunación para que se pueda llegar a la inmunidad de rebaño. Bueno, yo creo que ya después de un año largo de una pandemia donde ha sido una catástrofe mundial, donde familiares, vecinos, amigos, conocidos han muerto y de una forma muy triste, muy dura. Entonces, creería yo que ya ese tema de las redes sociales, del chip que nos van a inyectar, bueno, todos esos cuentos que desafortunadamente muchas veces se dio a conocer después de todo lo que ha ocurrido, yo creería que ya la gente debe tomar conciencia y acercarse a vacunar. Como les decía, hoy tenemos vacunación desde los tres años en adelante. Ya no hay ninguna disculpa, ya no hay motivos que nos impidan vacunarnos. Por el momento, compañeros y televidentes, este es el panorama que se vive en este momento en el Hospital Regional de Magdalena Medio. Masivamente ha llegado la comunidad de Barranca Bermeja para acceder al biológico. En este momento se encuentran personas a la espera de aplicarse la vacuna, la primera dosis o la segunda dosis. También cabe recalcar que la población mayor de 50 años ya puede acceder a la dosis de refuerzo, la tercera dosis. Y que pues la comunidad, cabe resaltar también que la comunidad está siendo asertiva frente a la vacunación en Barranca Bermeja, especialmente después del decreto 1408 que exige el carnet de vacunación para entrar a centros abiertos al público y deportivos que generen aglomeración. Esto es todo por el momento, compañeros, con la cámara de Iner Méndez, informó para Enlace a Noticias, Yajaira Porras.